aquí voy a ver estándoles otro vídeo más para mi canal y esta vez les traigo otro mini unboxing y como ustedes ya saben pasaremos a abrir esta caja para ver qué figura de transformers nos vino esta vez pasamos rápidamente con cortamos ya está a un lado ahora hay que preocuparnos por el otro este si viene bien envuelto es tan difícil tal vez tiramos esto qué figura vendrá en esta ocasión quitamos todo este papel no lo puedo creer el set de Unite Warriors UWB 07 Bruticus está increíble pueden apreciar aquí se cae la caja Unite Warriors Unite Warriors este Artwork que está increíble pueden apreciar Onslaut Blastoff Vortex aquí a Swindle y Browl y aquí a Bruticus y aquí a Bruticus está increíble está increíble procedemos a Brutu señoras y señores esto es increíble la verdad está brutalísimo aquí pueden apreciar aquí pueden apreciar una gran imagen de estos de sus figuras y aquí arriba pueden apreciar a Bruticus no hay palabras para describir este momento señores que más les podría decir yo pueden apreciar a Vortex a Browl a Onslaut que está magnífico Blastoff Swindle y aquí símbolo de escéptico oh que más les podría decir yo esperen muy pero que muy pronto la review de este set aunque haré las reviews individuales pero bueno yo soy Bam Lebex esta fue este fue un unboxing más de Unite Warriors Bruticus esperen su review yo soy Bam Lebex y Oralex